Tuvimos un año atravesado por una pandemia mundial. Todos los países pasaron restricciones, cierres de fronteras. Y todos tuvieron sobre la mesa la urgencia de generar soluciones, de innovar. También tuvieron lo más importante, la ciudadanía dispuesta a colaborar. El 2020 nos ha mostrado que es muy necesario e importante implementar procesos de innovación en las instituciones públicas para poder dar respuestas con soluciones rápidas y efectivas a los desafíos que enfrentamos. Desde la Secretaría General Iberoamericana, estamos impulsando una agenda de innovación pública conectada con el siglo XXI. Comenzó con la presentación del informe Instituciones que aprenden, un modelo de innovación pública para la era post-COVID. Luego, fuimos parte de la reunión ministerial de Administración Pública y Reforma del Estado en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. En el marco de esta cumbre, organizamos la SIP, Semana de la Innovación Pública en Iberoamérica, junto a socios estratégicos que acompañaron e hicieron posible el desarrollo de una experiencia de cuatro días, 100% online, en la que participaron más de 10.000 personas de más de 20 países en las 32 disertaciones. Mesas de intercambio, puestas en común de experiencias, presentaciones de casos específicos donde la innovación pública es el centro. Y un MOOC, un curso online abierto y gratuito en el que se han inscrito más de 1.500 personas de 32 países en los cinco continentes. El curso se puede realizar desde el sitio web agendainnovacionpublica.org barra MOOC. La SIP permitió que, junto a los diferentes referentes de la innovación pública en Iberoamérica, entreguemos en la Cumbre Iberoamericana un documento sobre laboratorios ciudadanos y laboratorios de gobierno, realizado de manera colaborativa con integrantes de la Repdelab y la ciudadanía. El modelo JIP, que permite evaluar a través de seis vectores la innovación pública que emplea una institución. El manifiesto de innovación pública co-creado desde la Red Iberoamericana de Universidades. Un decálogo sobre recomendaciones para el futuro digital en gobiernos. Un documento con recomendaciones sobre cómo escalar la innovación pública. Y el desarrollo de cinco proyectos ciudadanos para innovar en la protección del medio ambiente, surgidos del Laboratorio de Innovación Ciudadana, realizado en Costa Rica. El último año Iberoamérica dejó de manifiesto que las instituciones públicas tienen la capacidad de innovar y, a su vez, la voluntad de unir esfuerzos, experiencias y habilidades para impulsar la innovación pública. Desde la CEGIP, proponemos continuar trabajando esta agenda en los 22 países de la región, porque llegó el momento de innovar en lo público.